¡Ahora mi sol de México! ¡Tóquenle bonito como hay el Pueblo Nuevo! Concepción de Buenos Aires es la joya de la sierra, de una sierra caliciense que no hay otra como ella. Hoy le dicen Pueblo Nuevo, pero no deja de ser, tierra de muchos mariachis que por cierto vio nacer. ¡Pueblo Nuevo! Te recuerdo cuando canto esta canción, y por siempre te daré mi corazón. Todo el mundo ya lo sabe que te quiero. ¡Pueblo Nuevo! Le doy gracias a mis padres que soy tuyo, de ser parte de tu gente es un orgullo. Mi querido, mi querido, Pueblo Nuevo. ¡Ahora vuelvas a redoblar esa escoba! ¡Ahora! Y a Vargas y Pepe Villa se llevaron a tus hijos, mi familia se fue al norte a representar Jalisco. Hoy les traigo mi mariachi, sol de México señores, pa' lograr lo que he soñado de ganar sus corazones. ¡Pueblo Nuevo! ¡Pueblo Nuevo! ¡Te recuerdo cuando canto esta canción, y por siempre te daré mi corazón! ¡Pueblo Nuevo! Todo el mundo ya lo sabe que te quiero. ¡Pueblo Nuevo! 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 En sus huertas duras eran las verdes maquilleras Y a la luz de las estrellas se iluminan sus graderas En sus huertas duras eran las verdes maquilleras En este rito borracho se divisa el panorama En este campanero replicando las campanas En este rito borracho se divisa el panorama Fuegos nuevos, tierra de hombres de la fama y del valor A lo que eres, en los altos y en la tierra está la flor Allá nos vemos, pueblo nuevo, en su peña Javito de la tierra y el amigo del albero Ay, le dejo a mis amigos un recuerdo a pueblo nuevo Javito de la tierra y el amigo del albero Ya con esta me despido de la tierra ¿Qué más quiero? Concepción de buenos aires, aires dejo Mi recuerdo ya con esta me despido de la tierra ¿Qué más quiero? Pueblo nuevo, tierra de hombres de la fama y del valor Vamos, mujeres, en los altos y en la tierra está la flor Pueblo nuevo, tierra de hombres de la tierra